Para mí es un orgullo, es una gran responsabilidad también. Pero estoy muy tranquilo con el rol porque creo que todos los jugadores me apoyan. Siento ese apoyo, siento el apoyo de Juli, que es el capitán. La verdad que para mí, como te dije, es un orgullo y una responsabilidad, pero lo tomo más como una motivación para lo que viene, para el partido. No cambia nada mi preparación ni cómo voy a jugar y creo que eso es lo más importante, que no nos afecte a la hora de jugar.